El verano no es solamente una montaña rusa de emociones, es una montaña rusa uruguaya porque acá también podés dar vueltas por todos lados y eso no te va a generar ningún pánico sino que te va a dar terrible paz, salí a recorrer nuestro país, Uruguay Natural. La montaña uruguaya es tan suavemente ondulada que más que vértigo, te da una paz tremenda. Acá la gente también grita y levanta las manos en la bajada, en la bajada a la playa. Lo lindo de la montaña uruguaya es que la podés disfrutar solo y tranquilo en la mañana, enganchar un plan familiar al mediodía y si a la noche sale asadito, ahí se suben todos al carro. En la montaña uruguaya podés dar todas las vueltas que tengas ganas. Pero apenas te bajás, ya querés subirte otra vez. Subite a disfrutar Uruguay. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo.